¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailys en donde hablamos acerca de las noticias tal vez más relevantes, tal vez más de interés, tal vez simple y sencillamente porque se me antojó en relación a el medio del cine. Y bueno, ayer tuvimos la entrega de Los Arieles en su emisión de este año, del 2020, que llega un tanto tarde, bueno, sabemos que pandemia y esas cosas, entonces pues todos los premios están movidos por todos lados, pero bueno, este y fue interesante, ojo porque para quienes estén viendo esto les voy a dar una recomendación, en vez de quedarse a ver todo el chorote que tengo yo, mejor búsquense en la página de Filmisteria, nuestro amigo Alejandro Alemán hizo su artículo de 25 cosas que pensé mientras veía Los Arieles 2020. Échenle una revisión, yo creo que tienen ahí mejor el resumen, entonces para que no tengan que chutarse el resto de esta transmisión con mis comentarios aburridos, jajaja, entonces pues ahí se lo pueden echar de una manera resumida. Pero bueno, para los que vayan a aguantar todavía un poquito más en esta transmisión, no se preocupen, usualmente ya saben que son de 10, 12, 15 minutos, pues hacemos una pequeña revisión. Yo confieso que los premios, pues como saben, a mí me dan muchísima flojera, los internacionales, ya más bien al día siguiente veo pues los resúmenes de quién ganó, qué pasó, si hubo alguna cuestión, un monólogo que estuviera divertido, pues ya me los he hecho, como en el caso de los semis. Los Oscars no los veo, pues de Canes, pues qué chido, que me platican qué onda y los Arieles entran en esa misma categoría para mí. Respeto mucho a las personas que están detrás de la organización precisamente de estos premios, de estos eventos, así como los que son participantes, pero para mí tienen un grado de irrelevancia máximo. Entonces, pues bueno, nada más con ese como disclaimer ya pueden saber cuál va a ser el tono del resto de la conversación. También porque como no tenemos apego tal vez a los juegos de organización que se tienen por allá, pues si decimos acerca de amiguismos y eso no es porque estemos ardidos, sino porque de repente pues parece que solo están las mismas personas ahí participando. De hecho, creo que hubo un chiste y mencionaban precisamente en una de las reseñas, la que les recomendaba de Filmin Latino, de Filmin Latino, perdón, de Filmsteria. Se le pueden echar un ojo para que tengan mejor información, pero bueno, vamos a arrancar con por el principio, pero pues tenemos a los nominados y vamos a hacer un comentario. Ahorita vemos los ganadores y parte anecdótica de algo de lo que ocurrió y pues nuevamente la relevancia. Ojo, porque en esta transmisión Astrid Domínguez, que ya ganó precisamente, uy, spoiler, ganó por mejor cortometraje. Tuve, ahora sí que hay muchos dicen, tuve el honor de trabajar con ella. Coincidimos en una situación laboral hace algunos años y me dio muchísimo gusto ver que ella ganara, pues ya puede presumir que tiene su Ariel. No he visto el corto, entonces no sé si haya sido bien merecido, pero pues me dio mucho gusto por su caso. Pero bueno, tenemos la misma página del IMSCINE y veamos las nominaciones. Y pónganle atención precisamente a las películas que se repiten, porque ahí es donde de repente uno puede establecer una mejor crítica y conoce mejor el estado concretamente del cine mexicano. Entonces, para mejor película tenemos a Asfixia, cómprame un revólver, esto no es Berlín, polvo y yo no estoy aquí. Y tenemos aquí las personas que las dirigieron, desde luego. En dirección tenemos Asfixia, otra vez, cómprame un revólver, otra vez, esto no es Berlín, otra vez, polvo, otra vez, ya no estoy aquí, otra vez. Ok, paro. Actor, tenemos a Benny de Chicoarontes, Xaviani de esto no es Berlín, otra vez, la paloma y el lobo con Armando, mano de obra por Luis Alberti y polvo por José María Yaspic. Ok, polvo, otra vez, va. Actriz, clases de historia, luciérnagas, polvo, otra vez, solteras y sonora. Ópera prima, huachicolero. Uh, saludos al buen Edgar, al buen Arturo Manrique que estuvieron colaborando en esa película. De hecho, tuvimos una entrevista con Edgar aquí antes de que se hiciera famoso y que se presentara en más festivales, pero bueno. La paloma y el lobo, mano de obra, otra vez, noches de julio y polvo, otra vez. Ok. Coactuación masculina, asfixia, otra vez, cómprame un revólver, otra vez, Chicoarontes, otra vez, polvo, otra vez, sonora, ya empieza a repetir. Coactuación femenina, tenemos asfixia, otra vez, Chicoarontes, otra vez, el complot mongol. Ahí tenemos precisamente también una charla con dos de los compositores de la música del complot mongol en nuestros palomazos. Esto no es Berlín, otra vez, y sonora, otra vez. Ok. Largometraje documental, aquí se los voy a decir con todo. El guardián de la memoria de Marcel Arteaga, Familia de Medianoche de Luke Lorenzen, Oblatos, El vuelo que circuló la noche, Acelo Ruiz de Villanueva, Una corriente salvaje de Nuria Ibañez Castañeda y Vaquero de Mediodía de Diego Enrique Ozorn. Luego tenemos largometraje de animación, Día de Muertos y Olimpia. Guión adaptado, Desde tu infierno, el complot mongol, otra vez, y sonora, otra vez. Guión original, cómprame un revólver, otra vez, esto no es Berlín, otra vez, mano de obra, otra vez, polvo, otra vez, ya no estoy aquí. Fotografía, esto no es Berlín, otra vez, la paloma y el lobo, ya repite. Polvo, otra vez, sonora, otra vez, ya no estoy aquí. Esa no me acuerdo si repite, pero bueno. Cortometraje de animación, Adelina, Dalia sigue aquí, Eclosión, El tigre sin rayas, y esto lo voy a pronunciar terriblemente mal. Ah, no viene el nombre en español, La creación del mundo. Cortometraje documental, Abrazo de 3 minutos, Abrir la tierra, El valiente ve la muerte solo una vez, La bruja de Texcoco y Lorena, La de los pies ligeros. Cortometraje de ficción, 503 AM, Encuentro, La bruja del bósforo, Paseante, Las desaparecidas, es el que les mencionaba de Astrid, Una canción de María. Diseño de arte, tenemos Belzebúd, cómprame un revólver, otra vez, esto no es Berlín, otra vez, polvo, otra vez, ya no estoy aquí, otra vez. Ahora sí ya me consta que repite. Edición, cómprame un revólver, otra vez, esto no es Berlín, otra vez, polvo, otra vez, sonora, otra vez, ya no estoy aquí, otra vez. Efectos especiales, Belzebúd, aquí repite, está mal escrito en la página del IMSCINE. Del IMSCINE, Feral, huachicolero, otra vez, sonora, otra vez, ya no estoy aquí, otra vez. Efectos visuales, por Belzebúd, otra vez, esto no es Berlín, otra vez, huachicolero, otra vez, Sanctorum, y ya no estoy aquí, otra vez. Maquillaje, Belzebúd, otra vez, cómprame un revólver, otra vez, el complot mongol, otra vez, esto no es Berlín, otra vez, ya no estoy aquí, otra vez. No sé si notan un patrón, pero ya casi acabamos. Música original, asfixia, otra vez, Belzebúd, otra vez, cómprame un revólver, otra vez, Sanctorum, otra vez, sonora, otra vez. Sonido, Belzebúd, otra vez, esto no es Berlín, otra vez, La Paloma y el Lobo, otra vez, sonora, otra vez, ya no estoy aquí, otra vez. Película iberoamericana, a Onda Invisible, o La Vida Invisible, Dolor y Gloria, la Odisea de los Guiles, Monos y Retablo. Revelación actoral, asfixia, asfixia, huachicolero, ya no estoy aquí, ya no estoy aquí, vestuario, el complot mongol, esto no es Berlín, polvo, sonora, ya no estoy aquí. Ariel de Oro, María Rojo, por actriz, y Lucía Álvarez, por compositora, y ahí acabamos, efectivamente, ya se acabaron los, otra vez. Porque esto ya se estaba tornando, honestamente, absurdo. O sea, las mismas películas están en prácticamente todas las nominaciones, lo cual no es sorpresa en el caso de los premios aquí en México. Pero bueno, y si queremos consultar los ganadores, ¿saben qué? Pues nos vamos directamente, tal vez, a la misma cuenta de Twitter de la Academia de Cine Mexicano. Dicen, abrimos hilo con los ganadores. Mejor coactuación masculina, Raúl Briones, de asfixia. Mejor coactuación femenina, Mónica del Carmen, por asfixia. Muy bien por ellos. Mejor maquillaje, ya no estoy aquí. Mejor cortometraje de ficción, Las Desaparecidas. Mejor cortometraje documental, Lorena, la de pies ligeros. Mejor cortometraje de animación, Dalia sigue aquí. Mejores efectos visuales, Belzebút. Mejores efectos especiales, Belzebút. Mejor sonido, ya no estoy aquí. Mejor música original, Santorum y mejor... Ah, eso fue un empate. Y Sonora. Un montón de tuits que están borrados. Y el Ariel 2020, ópera prima, mano de obra. Y ese hilo está mal hecho porque de repente ya no tenemos más información. Gracias, Academia. Eso lo pudieron haber solucionado. Esto lo estuvieron publicando ayer en la noche, pero bueno, no lo han hecho. Vámonos a una fuente que sea un poquito más confiable. Ahora sí, el Publimetro, que todavía no nos lo cancelan, pero bueno. Ah, pues no nos lo pueden cancelar, ¿verdad? Por la directora, pero es otra historia. Por eso hablamos de política. Mejor película, la gran ganadora, fue Ya no estoy aquí, que se llevó también dirección. Actor, ya lo mencionamos. Actriz, ya la mencionamos. Este... No, a ver. Actor, por mano de obra, Luis Alberti. Mejor actriz, Eduarda Gurrola, por Luciérnagas. Ópera prima, mano de obra. Chin, yo quería gochicoleros, pero bueno. Con David Sonana. Tu actuación masculina, ese sí, ya lo mencionamos. Este... Y femenina, sí, los encontramos en Twitter. Largometraje documental, El guardián de la memoria. Uf, tremendo. De hecho, lo tenemos también. Hay una reseña que hicimos para el festival de documenta. Largometraje de animación, Olimpia de Carabiotto. Película que tiene una historia interesante, porque fue... Está muy interesante la técnica de retoscopiado con la animación, pero uno de los actores, de repente, pues ya le tuvieron que quitar todos sus créditos, porque ya están cancelándolo por acoso, lo cual, pues que se haga adecuadamente la investigación y todo. Pero bueno, eso es para un programa de chismes. Yon adaptado, Sonora. Yon original, ya no estoy aquí. Fotografía, ya no estoy aquí. Cortometraje de animación, Dale Asigue aquí. Cortometraje documental, Lorena, la de los pies ligeros. Cortometraje de ficción, Las desaparecidas. Diseño de arte, ya no estoy aquí. Edición, ya no estoy aquí. Efectos visuales, Belzebúd. Efectos visuales, Belzebúd. Ah, eran especiales y visuales. Maquillaje, ya no estoy aquí. Música original, Santorum y Sonora, esa sí la vimos también allá. En sonido tenemos, ya no estoy aquí. Película iberoamericana, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Revelación actoral, ya no estoy aquí. Y vestuario, ya no estoy aquí. Y el Ariel de Oro, pues ya lo habíamos mencionado, tanto para María Roja como Lucía Álvarez. Pero bueno, ¿qué carajo significa todo eso que estamos viendo? ¿Ganaron las mismas películas? Porque solo participaron las mismas películas. Y uno se preguntará, bueno, entonces en México al parecer solo se hicieron 10 películas, ¿no? Pues, ¿qué creen? Si nosotros nos podemos ir a analizar en el anuario estadístico de Leumcine, pues se hicieron 216 producciones. Es lo que tenemos en la última revisión. 20% de las producciones fueron dirigidas por mujeres. Igual uno puede decirme, pues es que la película no se produjo este año, sino hace dos años. Y apenas se lanzó. Ok, nos vamos al anuario estadístico un año previo. Y nos enteramos que fueron 186 películas producidas. Y 79 fueron documentales. 47 fueron dirigidos por mujeres. 67 coproducciones internacionales. Si quieren ver un excelente análisis y revisión con todos los datos que tenemos en el Cinevértigo 10 sobre esta emisión. Aquí se van a encontrar todos los datos de trivia. Ya el análisis con los números más importantes hay desglosados. Pero estamos hablando de aproximadamente 200 películas que fueron estrenadas, bueno, producidas. Falta ver la cuestión de estreno y de exhibición. Que ese, como sabemos, es el mayor demonio que nosotros podemos encontrar en el cine nacional. Entonces, ¿qué es lo que significa? Aquí tenemos algunas cuestiones con respecto a la academia. En Twitter pueden seguir a Julián Hernández, que le encanta dar los pormenores y los chismes. Dice que por eso tal vez no lo quieren tanto precisamente los estimados miembros de la academia. Pero nos encontramos con una cuestión muy particular. Las películas deben de ser inscritas. Entonces, de 216 largometrajes, supongamos que se inscribieron. Voy a inventar números, pero no están tan lejanos a la realidad. No me acuerdo dónde vi el dato, pero lo leí antes de empezar a grabar esto. De esas 200 películas, supongamos que se inscriben 150. Los miembros de la academia tienen que votar por ellas. Entonces, en teoría, los miembros de la academia deben de verlas todas para saber que vale la pena precisamente nominar y que de ahí pasamos al shortlist. Y nos encontramos con que prácticamente todos los premios se repartieron en 7 películas. Pongamos 10 películas por vernos buena onda. Entonces, aquí tenemos una cuestión. O los miembros de la academia no están viendo las películas o vieron las mismas películas. Y las películas que vieron las metieron en todas las categorías. O el otro caso que honestamente me da miedo, me da tristeza. No sé qué tan cercano sea la realidad. Es que el resto del cine está bien pinche y no vale la pena ni para un pinche Ariel. Con el respeto que pueda tener la investidura de la premiación. Ese es el premio máximo que tenemos en la cinematografía nacional. Pero a final de cuentas es un premio irrelevante por varios factores. Uno de estos porque vimos que está dentro de una categoría de una selección demasiado limitada. Que esto puede depender desde las personas que no vieron la revisión hasta la calidad del cine. Honestamente, yo no creo que el cine en general esté tan mal como para que haya tan pocas películas. Pero bueno, recordemos que por algo no tenemos todos los años la categoría de mejor cinta animada. Porque no siempre hay películas animadas. De por sí, aquí en México es algo muy difícil y muy complicado de hacer. Entonces, esos son yo creo que datos alarmantes que son como que focos rojos precisamente para entender qué es lo que pasa. O tenemos muy mala calidad o de a tiro a la gente que está a cargo de esto. Tal vez no tiene tiempo porque recordemos que aquí pues literalmente si estás trabajando en el cine. Debes estar trabajando como en otras dos o tres cosas aparte para poder sacar de comer. A menos que sea uno de los privilegiados. Y por lo mismo, pues no le puedes dedicar tanto tiempo. Pero entonces ahí sería interesante que hubiera una apertura. Ojo, porque igual me pueden corregir en caso de que si haya y yo lo desconozca. Y ponemos la aclaración desde luego. A gente que se dedica a la programación. Porque ellos efectivamente sí se dedican a ver películas. Y estoy seguro que van a ver muchísima mayor cantidad de cintas. De las siete o diez que tenemos nominadas en prácticamente todas las categorías. Entonces, pues bueno, ahí tenemos este, no es análisis. Son como que los datos que más que nada están así como que saltando de volado al ojo. Son números nuevamente preocupantes para la siguiente emisión del Ariel. Si la llegan a hacer, va a ser todavía más preocupante porque no hemos tenido prácticamente estrenos de películas mexicanas por la situación del COVID. Esta semana creo que tenemos tres películas en cartelera. Pero al final de cuentas, ¿cuántas de esas entrarían en categoría como para poder competir? Por cuestiones de calidad, porque las ve el jurado, etcétera. Y porque las quiere inscribir, porque ese es el otro factor. Tú si no inscribes tu película podrás ser la cosa más fregona del mundo. Pero pues no, ahí te está faltando un paso para que sea contemplada dentro de los short leads y las categorizaciones que tenemos acá. Pero bueno, son algunos de los números. Nada más ya para terminar, estaba checando yo honestamente cuando vi que estaban empezando a tuitear a los ganadores. Dije pues vamos a ponerle, creo que fue en Canal 22 donde empecé a ver la parte de la transmisión. Estaba un mensaje y honestamente me dio mucha flojera el mensaje porque estaba cayendo en las cuestiones de que señor presidente, papá, gobierno, nos quite presupuesto, etcétera. La cultura, nosotros podemos apoyar. Pero pues es un discurso que honestamente el minuto, dos minutos se me hizo como que un tanto arrastrado en cierto sentido y no en mala onda por la persona que lo estaba presentando, sino porque recordamos que con el retiro de los fideicomisos, que prácticamente el actual gobierno quiere terminar con todos los fideicomisos. Eso incluye desde luego los de cultura, los de deporte, los de todas las categorías, pues porque necesita dinero en pocas palabras. Entonces este ha habido algunos dimes y diretes. Recordemos que Mario Delgado estuvo ahí supuestamente diciendo no, si los vamos a escuchar después de que le recibió un jalón de orejas por parte de la Santísima Trinidad Mexicana Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y el negro Iñárritu. No, si no se preocupen los fideicomisos, que es una de las herramientas con las cuales se apoya la producción cinematográfica en México. Y según los datos del IMCINE, estamos hablando de entre un 42 y un 49 por ciento de las películas que se producen reciben apoyo de gobierno. Entonces, sobre esa misma línea estaba el mensaje, pero al final de cuentas, pues como que ya a mí se me hizo otra vez mismo discurso. Necesitamos este dinero. Recuerden que deben de apoyarnos, pero al final de cuentas, las personas a las que debe de ir dirigido no les interesan y iban a ver las premiaciones. Entonces, pues son como echar este gritos al aire o echar tweets con una cuenta sin seguidores. Pero bueno, ya esa es otra historia. Ustedes vieron la emisión de los arieles. De hecho, nada más como dato de trivia. Déjenme ver. Les voy a dejar si quieren ahí la la taratata el comparativo, porque nuestro amigo el buen Abraham Sánchez hizo para bien parte de la de la programación de Canal 22. Chin se van a enterar de lo que tengo en mi Facebook. Aquí tienen precisamente la transmisión. Déjenme le voy a poner este. Se los comparto precisamente en caso de que la quieran ver completa. A ver, nada más por puro morbo. Hay tres horas, dieciocho minutos. Dios santo. Y pues obviamente no hubo tanta producción, porque como son premios de la pandemia. Dios santo, ni siquiera tienen este sana distancia entre las personas que están ahí en el escenario. Pero escuché que hubo varias críticas con respecto a la producción. Pues a final de cuentas sabemos que de por sí se ha estado recortando mucho el presupuesto de producción, por lo cual no me sorprende. Y es loable lo que se está haciendo para tratar de tener una entrega de premios en un lugar en el cual al parecer no había ni cine. Y para el cual parece que no tenemos ni siquiera audiencia. Todo el mundo prefiere ir a Netflix. Y sí, lo que se presentó en Netflix era una de las apuestas que mencionaba Alejandro Lehmann. Es lo que va a ganar. En este caso fue la película de Yo no estoy aquí. El año pasado fue la película de Roma. Entonces veamos cuál es la que compra Netflix para el siguiente año. Porque segurito va a ser la que todo el mundo va a ver y la que va a ganar. Otra última mención es los premios que se dan de largometraje iberoamericano. Pues chingón. Almodóvar le habrá interesado haber ganado este premio. Es una de las cuestiones que valdría la pena ver. Porque yo creo que nada más los Goya. Si acaso un BAFTA por ahí donde puede entrar. Y los Oscars. Porque pues así como que un premio de México. No sé qué tanto le sirva en su currículum. Pero bueno con esto terminamos con esta entrega de Dailies. Recuerden que tendremos más transmisiones la siguiente semana. Esta es la única transmisión de esta semana. Menos que me salga un invitado así de imprevisto. De que solo puedo grabar este día. Y pues estaremos viéndonos en otra transmisión. Gracias por acompañarme.